El nivel por ahí que nosotros lo hacemos, la verdad que es un sacrificio enorme. Como te decía recién, uno tiene que dejar todo para hacer eso. Por cuestiones de, no sé, nosotros por ejemplo entrenamos en el Senado, entonces hay días que hay alojamiento y hay días que no. Entonces cuando no hay alojamiento, vivís en la plata, tenés que volver a la plata y si no tenés auto tenés que tomar el colectivo y el tren. O sea, es como que toda tu vida, digamos, va en torno a eso. No es que vos podés por ahí estar un poco más tranquila y hacer otra cosa o si se hace otra cosa se hace con muchísimo tiempo, durante años, por ejemplo, estudiar una carrera a la par. Entonces es como un sacrificio enorme. En cuanto al económico, todos sabemos que no es un deporte súper profesional, pero lo que yo veo en el volei, se apoya mucho al volei. Nosotros en gimnasia se apoya muchísimo al volei y en la selección también. Por ahí te dan una ayuda económica como para que vos, todo esto que te digo de los traslados, de comer afuera o en los lugares, te agarran el mediodía en un piquete y no te queda otra que comer en algún lugar o lo que sea. Eso lo tienen en cuenta, pero sí es algo sacrificado. Creo que todavía las condiciones para el deporte amateur, se podría decir, no son las ideales. El masculino por ahí llama más la atención y todo, pero no deja de ser lo mismo solamente que con mujeres. Entonces, nada, que se iguale eso, que se logre un orden, que se les dé la misma tensión y la misma importancia, digamos, al femenino que al masculino. De estar adentro que notas en ese sentido. No, por ahí eso que te digo de... ¿Cuál es la cotidianeidad en las diferencias o en las similitudes o en los procesos que uno debiera tener respecto del otro? No, por ahí horarios de entrenamiento, lugares. Está bien que se tengan prioridades en algunas cosas o en algunos momentos por campeonatos o lo que sea. Pero por ahí eso de, bueno, en base a lo que el volei da, el resto vamos a ver cómo nos acomodamos. Entonces, eso por ahí, o decir, bueno, hoy entrenamos a tal hora, a tal hora, cuando se complica a todo el mundo. Eso, digamos, más que todo. Después, organización de un día tenemos una persona, el otro día otra, el otro día otra, el otro día otra. Entonces, como que uno nunca llega a saber quién es el manager, quién es el dirigente, quién es el técnico, quién es el asistente. Muchos cambios que por ahí eso no benefician. Como todo cambio, cuesta adaptarse, cuesta agarrarle la mano y entonces esas cosas por ahí todavía varían mucho. Están todo el tiempo en cambio y por ahí en masculino uno ve algo más sólido, más una estructura ya armada.